Seguimos de travesía en este programa por la cordillera catamarqueña de la mano de nuestro amigo Gustavo Porta. Ya saben que las travesías son casi un clásico en nivel 1 y hoy subimos más un poquito las montañas y descubrimos nuevos paisajes. Vamos a ir a buscar esta botella, agua del río Colorado porque es roja, roja como ladrillo. Muy bien. Y como Beto no paró cuando estábamos pasando por encima del río, ahora tenemos que caminar nosotras hacia el río. Muy bien. Estamos en Pircas Coloradas. Bien. Pircas Coloradas es ese puesto que está ahí. Normalmente ahora no hay nadie, debe estar el puestero, debe haber salido, debe haber anda por acá. ¿A qué sale el puestero? Si tiene animales a buscarlo porque ya está llegando la noche. Y lo otro es que veo que tiene algunos minerales ahí, ha estado buscándolo, me acuerdo. Ha salido, pero casi seguro ha salido a buscar los animales que tiene sueldo. No creo que esté mucho tiempo más, él debe estar un 15, 20 días más y ya empieza a bajar. El puestero que vive acá viene con los animales porque acá hay agua, agua y buenos pastos. Pero ya viene, ya después de Semana Santa ya cambia el clima, así que seguro que va a bajar en los próximos días. Ya va a estar bajando, preparando todo, veo que ha limpiado la ropa, ha estado lavando, así que debe estar preparando ya para bajar para Potrero Grande que quede en la ríoja. ¿Baja a qué altura? ¿Acá a qué altura estamos y a cuánto baja después? 3.700 metros y baja a Potrero Grande que debe estar a 2.800 más o menos. ¿Y esa actividad la hace todos los años? Todos los años trae los animales para acá, para estar, en la temporada de verano y después se vuelve de nuevo a Potrero porque acá es muy frío durante el invierno. ¿Y de qué vive? ¿De qué vive mientras está acá? ¿Y va y viene? Trae algunas provisiones y después cada tanto carne a algún animal y de eso es lo que tiene. Bueno. Acá no hay, eso sí, verduras y frutas acá no llega. No hay, eso sí, verduras y frutas acá no llega. No hay, eso sí, verduras y frutas acá no llega. Una nueva parada en el camino. Estamos transitando la quebrada del Ulpiadero. Esta quebrada comunica dos valles. Al oeste nuestro, el valle que tuvimos en el cerro La Boyita y un poquito más al este, el valle que se emboca hacia Pinchina, La Rioja. Venimos justo por la divisoria de aguas. Es decir, hacia el sur tenemos La Rioja y hacia el norte tenemos Catamarca. Vamos a transitar por esta ruta unos 15 kilómetros más, esta ruta, una forma de decir, ¿no? Esta ruta, este camino. Ruta del agua. Bueno, esta ruta de agua seca, unos 15 kilómetros más hasta donde vamos a hacer campamento hoy a la noche. Acá los compañeros de viaje se han preparado para hoy a hacer una paella. Vamos a ver, han comprado todos los ingredientes. Yo soy el guía, el cocinero. Eso van a ser los otros. Muy bien. Tauro duerme la suya. Estamos armando la supercarpa de Beto, que tiene una galería. El palo es cienes. Sí, mira, yo me voy más alto, mira. Una galería y dos carpas, que serían dos habitaciones. Así que estamos movilizando todo para poder armar la carpita de Beto. Esta es la otra habitación. Yo me voy a poner acá. Yo me voy a poner acá.